Hola, hola, chaparro. ¿Cómo estás? Bien, papá. Acabo de regresar de la escuela. Qué bueno, campeón. Oye, ¿te acuerdas qué querías para tu cumpleaños? Sí, un pastor alemán. Pues te tengo una sorpresa. No inventes, papá. ¿En serio lo compraste? Sí, bueno, no digas comprar. Es un ser vivo y tiene sentimientos. Ten más cuidado con lo que dice, chaparro. Está bien, papá. ¿Puedo verlo? Claro, Hans. Pasa. Papá, ¿quién es ese señor? Él es Hans, un verdadero pastor alemán. Ya. Pastorea borregos y a veces cabras. ¿Está diciendo títulos de canciones de Rammstein? Sí, sí, lo hace. Y para que no esté solo, le traje compañía. Un pastor inglés. Por eso mamá se fue con el carpintero. Se llama John, tiene algunas alergias. Principalmente, no le digas que las Malvinas son de Argentina. ¿Lo ves? Ay, no puede ser. Ya hay más, campeón. Ay, no, ya sé lo que viene. Papá, eso es un chihuahuense, no un chihuahueño. ¿Y te acuerdas que siempre quisiste probar el pene de burro? Un platote de pasta para mi campeón. Ay, güey, sí me sudo. Ay, ay. Ay, güey.